durante el día de ayer comenzó a circular un vídeo en facebook que rápidamente generó visitas al perfil de la persona que lo publicó y es que el clip de 26 segundos es realmente impactante en el cual se puede ver a una niña que se encontraba jugando dentro de un mueble de cocina increíblemente desde la oscuridad del propio mueble se logra ver una mano muy extraña apareciendo desde el fondo la descripción de aquel vídeo es la siguiente mi hermano grabó ayer a mi sobrina en la alacena de la cocina de mis papás él pensando en la travesura al ver el vídeo de cerca en el segundo 15 se ve algo extraño inmediatamente me puse en contacto con jes ramírez la tía de la pequeña quien dio mayor información y el contacto de uno de sus hermanos que también estaba muy intrigado por lo que pasaba en aquella casa y específicamente en aquella a la cena qué estás haciendo qué estás haciendo maría jose estoy hablando qué estás haciendo qué estás haciendo qué estás haciendo María José, te estoy hablando 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 Hola Abraham, ¿qué tal? Soy de acá de la Ruta del Silencio del Canal de Chile Y yo conversé con tu hermana respecto al video que grabaste en la alacena No sé si es tu hija, tu sobrina Pero realmente me pareció impactante el video Y se está viralizando en todos lados Y es por eso que me gustaría tener la primicia de este mismo clip Porque posiblemente sea uno de los videos más impactantes de este tipo De lo paranormal Así que a mí me gustaría que me cuentes más o menos cómo fue tu experiencia Desde un inicio ¿Cómo se gestó todo esto que grabaste? Sí, mira, todo sucedió en la casa de mis papás Ellos viven en León, Guanajuato, México Ellos acaban de agarrar esa casa, se acaban de cambiar ahí Tienen apenas viviendo bien dos meses Pero haz de cuenta que ahí ese mueble es abajo donde se lavan los trastes Se lavan los platos, vasos Y casualmente, este, desde que llegaron a esa casa La niña se mete mucho ahí a ese pedacito de ese mueble Y se les hacía raro Que se mete y se mete y se mete Y mi mamá, por más que les pone ligas De que cierra la puerta Ella está terca a meterse ahí Entonces, mi hermano fue el que lo grabó Ella es mi sobrina Entonces mi hermano me manda fotos Y me dice Oye, ¿cómo ves? Mira, esta loca que se está metiendo ahí Y se nos hizo chistoso Y dijimos, qué raro Dije, bueno, y ahí, qué hace, qué está haciendo ella ahí Y me dice, pues nomás haciendo su desmadre Así decimos acá en México Y se me hizo chistoso Y dice, ah, pues órale Entonces mi hermano, este, hace una publicación en Facebook Donde Publica el video Ahorita te mando los screenshots Y donde pone Ahora los niños de ahora Los relajos que hacen Y lo sube Y empiezan a comentar Oye, se ve una mano ahí Como que una mano ahí Pues no, o sea, está raro Y ya que empezamos a ver el video Y se ve esa mano ahí Pero haz de cuenta que ahí Ese mueble está muy chiquito No es posible O sea, literal, donde está la niña Este, no hay nada atrás O sea, es una pared Y de hecho Al final del video Se ve como hasta le está jalando Como la mano Pero a mi hermano Pues como Él ve que está jugando Nunca se imaginó que pasara eso Pero lo raro es Que ella está cerca a meterse ahí Ayer, por ejemplo Estuve platicando con mi hermano Por videollamada Yo no vivo con mis papás Y me estaba enseñando El lugar donde pasó el video Y la niña luego lo corrió Hacia el lugar Y se quería meter otra vez Entonces nos haces El por qué es eso De hecho Mi hermana quiere investigar A este Quien fueron los Los antiguos dueños Del por qué es eso Pero de hecho Hasta si ves El El video A A detalle Los dedos se ven muy largos Y blancos Y si ves la posición De la niña es imposible Que ella haga esa mano así O tan siquiera El color de la mano Es blanca Y mi sobrina Es muy muy morena Entonces No sé Es impactante esto Por ahí leí muchos comentarios Que decían Que podría ser un duende O una entidad De este tipo Pero yo tengo mucha experiencia Con este tipo De apariciones De hecho en mi canal Hay un video Que se grabó En el 2015 Que aparece un niño Detrás mío Y justamente El color de la cara De este niño Es muy similar Al color de la mano Que sale en el video Que grabaron Ustedes Y yo creo Que es netamente Una entidad De algún niño O de alguna persona Fallecida En ese lugar No sé Si tú me puedes contar Un poco más Si han sentido cosas Han sido testigos O han presenciado Acontecimientos anormales En su casa En la casa de tus padres Si me puedes responder A esa pregunta Por favor No es que Es lo que se nos hace Extraño Porque no se siente Nada De hecho Mi mamá Es muy apegada A la iglesia Y va mucho A eventos así De la iglesia De hecho Es ministro De Biblia Y de comunión Y pues a diario Da clases de Biblia Entonces Este fue lo que Dicen que se les hizo Extraño Porque pues ellos No sienten así Como malas vibras No sienten nada Y Y es lo que se les hace Raro Que haya pasado Eso en la casa Dicen En la casa que vivíamos Antes Yo me dormí En un cuarto En el que estaba Un pasillo Y estaba un cuarto oscuro Y si se sentía Como un ambiente pesado De hecho Yo hasta Me llegué a despertar Muchísimas veces A las 3 de la mañana Escuchaba como que Me hablaban así Pero Pero hasta ahí No sé Nada Y ahorita Que pasa esto Pues si Se nos hace muy extraño Porque dicen que Pues no O sea no No han visto nada más Más que eso Y digo Lo único raro Es que la niña Fuerza a fuerza Siempre se quiere meter ahí Quien sabe por qué ¿Qué opinas tú? ¿Se trata realmente De un duende O una entidad Atrapada En aquella alacena Que busca comunicarse Con la niña? Comenta con nosotros Abajo No olvides darle like Si el video Te pareció interesante Suscríbete Para más videos De este tipo Y sígueme En las redes sociales En donde estoy publicando Más contenido Quiero agradecer La disposición De Abraham Ramírez Y su hermana Jess Por difundir Y querer hablar Sobre el tema Sin nada más que agregar Muchas gracias Y buenas noches Gracias 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 por ver el video.